Tuyo, 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 ese chisme es tuyo. Tuyo, nada más. Este chisme es tuyo. Tuyo, 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 ese chisme es tuyo. Tuyo, nada más. 50% de mis sueldos, ¿tocarlos? Muy bien, sí, los teclados. Y que te traigan también por atrás. Oiga, pues, resulta que el señor Ernesto Chavana duerme de una forma muy peculiar. ¿Desnudo? ¿Tampoco? ¿Desnudo? No sé, ¿cómo le hace? No, no, de cabeza. ¿Cómo duerme? ¿Quieren ver cómo duerme Ernesto Chavana? Sí. Miren nada más cómo duerme Ernesto Chavana. A ver. Ay, cotita. Se parece a un papirri y a mi. Lleno de su pijamita, muy calientita y su sombrerito. Oye, con lentecitos para que no le dé la luz. ¿Qué trae? Trae un parche, ¿no? Pues es que como todas las noches se desvela entreteniéndonos. ¿Trae un parche o qué trae? No, es que... Se tapa los ojos. ¡Parche! No, se lo parcharon. Yo creí que era un lente. ¡Mete, duerme parchado! Oiga, ¿pero por qué huele tan rico en el estudio? Porque estamos comiendo nuestra Maxi Sapa. ¡Sí! Es de hace mucho, Cebol.